Los ojos absorben luces o interpretan sombras. Un tipo que escucha historias busca el sentido de una experiencia. Una historia es el mecanismo inverso del olvido, y el olvido es el vacío. El periodismo es un oficio que puede ser angustiante, pero ilumina lo que estaba oscuro. Una historia abre un puente con otra historia, y en eso estamos, en este viaje permanente que va por rutas y túneles, entre una vida y otra vida, entre todas las vidas que antes desconocíamos, y ahora tienen un significado distinto para nosotros. ¿Se acuesto? No, no. Tengo yo. Esto lo vamos a poner... ¿Me metes acá otros pulores? Decime. Sí. No, no, no puedo pasar hasta arriba, es como que no tiene... Tienes miedo, ¿eh? Pobreta que la nudo a río, si no... Te juro que no... Ahí está. Está lerdo, está lerdo. ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que... Que has tocado mucha... ¿Ha ido a ver los conjuntos? Sí. Pobrecito. Pobrecito. Si yo así no empiezo, porque digo, van a venir chicos, a lo mejor no pueden, pobrecitos. Y ella me está por ella. No espero mucho. Totalmente sabía dónde encontrar. Oh, pero me tengo que cambiar para ir a trabajar. Claro, ¿no? Si de asiento y de no llover. Sí, y vas siempre caminando con el carrito vos. Sí. Mira, todos los días me voy caminando. ¿Caminás un montón? Y claro, imaginate que si pago coletivo, no como, ni pago la luna. Ah, acá pagas todo, alquiler, luz... Sí. Casi 100 pesos pago la luz y no tengo nada. Casi 100 pesos por un foquito, nada más. Lo que más bravo es para mí, ¿sabes qué? Cuando se me acaba el gas y la luz. Ah, tengo mi gata por ahí. Como vieron muchos caballeros, se disparan, dicen, una de esas. Tengo una gatita así, ¿viste? Sí, y acá hace frío en las noches. No, mira, con todas las cobijas. Mira, las están limpitas. Contalas, mira. Ahí tengo un alcalchado que vale más que un oro. Ese es mi novio, mira. Ese es mi caliente a los pies de noche. Ah, Rodrigo, mira. ¿Lo seguías? ¿Lo fuiste a ver alguna vez? Claro que sí, es cordobés. Como me voy a ver. Soy cordobesa, nací en la capital de Córdoba. Aquí es mi casa de Coronel Monte. Allá vivo en Coronel Monte. Esos son mis hermanos. ¿Cuántos hermanos? Eh, como veis, 50. Esa soy yo. Esa de... Que está con la nena ahí. Ah, mira ahí está, sí. Cambia el asunto cuando te la vas a desinfestar un poco. Y aquel es mi sobrina cuando se casó que se ahorcó la tonta, no sé por qué se ahorcó. Y... ¿Cómo que se ahorcó? Se ahorcó. Sí. ¿Y los ves seguido? No. Hace mucho que vinieron porque ellos son evangelistas, vinieron en una excursión. Ajá. Y fueron... Paró en la cabaña. Ajá. Y me fueron a... Me vinieron a ver. Eso. Dejalo. Ya. No, son buenísimos, pero viste. ¿Y ahora cuántos años tenés? 60. ¿Y por qué estás en San Luis? Porque me vine con una fábrica ahí... ¿Cómo se llama? Como era menor no me... No me traje... No me quisieron llevar. ¿Hace muchos años viniste a San Luis? Sí. De 14 años. Me disparé de mí casi. Ah, ¿te escapaste? No. No, pero trabajé. Por eso me ocupaba en la fábrica la señora. Porque era menor, viste. ¿No te podían ocupar siendo menor? No, no. Sí, me ocupaba igual. ¿Igual? Esa fábrica sí ocupaba igual. ¿Y cuando se fue a la fábrica empezaste a trabajar como empleada domestic? Sí. Y después como la señora no podía pagar... ¡Junte cartones! ¿Y es lo que hacés todavía? Es lo que hago. No me alcanzo por un calzón, pero bueno. Pero para un plato es otro, sí. La base material de una historia está definida por los contrastes. A cada luz se le oponen una o mil sombras. Pero en este caso lo que me sorprende no son las contradicciones sociales, sino las anímicas. Hasta donde puedo ver o saber que no son una misma cosa, Marta es una mujer divertida y con una soltura prueba de privaciones y desgracias. ¿Este es un vagón de tren, en serio? Sí, es un vagón de tren, ¿no ves? Los que lo han puesto lo han clavado en la tierra. O sea, es un vagón viejo y le pusieron labrillos, todo en sí. ¿No ves? Mira. Fíjate ya, mira. Están todos con los... ¿cómo se dice? Los fieles. Y a mí me da vergüenza. ¿Qué te da vergüenza, Marta? Yo tengo mucha gente amiga y no puedo invitarla. Aunque se tomaron más. A charlar, ¿viste? Algún día puedo tener mi casa, digo yo, linda. Ahí nomás voy y compro. Siempre me gustó, ¿viste? Tengo un acto así de repasador re bonito, ¿viste? Porque así me gustan, ¿ves? Los repasadores con dibujos. Pero acá me robaron una... ¿cómo se llama? Agarran con un ganchito. Me robaron una... ¿sabre qué? No sé cómo, me costó una sábana de boca. Pero de boca, de boca. Realmente re bonita. Y como se llama, la robaron de ahí. ¿Sos fanática de boca? ¡Ah! No uso calzones, ¿sabes por qué? Porque no hay de la media mía. Pero tengo la bandera, todo. Todo de boca. ¿Y ves los partidos? No los veo porque no tengo tele. Pero cuando tenía tele, lo vi. ¿Los radio escuchás? ¡Ah! Los escucho. Pero a veces llego tarde porque vengo tan cansado, ¿viste? Que ni la radio me da ganas. Me lavo un poco la boca del lobo y me va a costar dormir. ¿Viste? Que una caminando te lavo aunque sea un poco esa lava de gato. No ves que ni baño tengo. Me instaló mi baño ahí nomás. Adentro. No, yo me tengo que lavar. Cámbiame. Leones porque vos sabes todos los días. Todos los días. Y mi papá es el que me hizo. No lo conozco. Me hizo nomás y me tiró. Me tiró a la base. Pero es de la Policía Federal de Chihuahua. ¿Nunca lo conociste? Yo salí a Ojoseleste por eso somos todos hijos del ritmo nosotros. Mi abuelita, la mamá de mi mamá era india. Yo soy flanco mía. A mí me gusta mentir a la gente. Porque la mentira tiene mi patita corta. Ni a los novios le miento. Yo veo a los novios le peleo por los novios. A mí siempre me gustaron los blancos. Los vinos blancos. Bueno, no te digo que cuando era joven cambiaba novios como cambia cabezona. Cada semana tenía distintos novios. ¿Qué revistas te gustan más? Sí, la de esto un poco. Más de animales. Este es un animal con patas. Es una vaca aurora. ¿Vos los conocés a todos los que están ahí? No, no los conozco. No, porque no se lee, ¿viste? Ahí dice. ¿Y qué onda la ropa? ¿Te gusta? No, uso mini yo para que los vayas. Ese es largo. Ah, ese sería largo para vos. Si, no. Si no voy a estudiar monja. Ese viejito vendió bien. Ah, ese es Romay. ¿Murió? Sí, pero sí. Qué bueno que era ese hombre, ¿no? Sí. ¿Ese es la esposa? Sí. Comía carne linda, entonces. Acá está la Marta, mirá. Nada más que le falta un poquito de... ¿Este quién es? ¿La muerte de quién? De ese que veíamos recién de Romay. Sí. Ah, ¿es la muerte de él esa? Sí. ¿Ese dijo el palito arte? El goceado. Sí. Ahora anda con una negrita. Una chica marochita, ¿no ves? Pero debe ser modelo. Qué bonita que es. Le llevo, ¿no? Tiene tres varones que son preciosos. Y la niña que tiene... Y todo... Cobra ahí, te crees que... Claro, sí es modelo. No está tan flaca. No, está un poquito gordita. Un gordito. Esto es lo que miro y ya viste. Y ya sé que tengo los ojitos feos. Y cuando era chiquita iba a quedar inválida. Porque me agarré una convulsión cerebral en la cabeza. Tengo muchos glóbulos rojos. No, glóbulos blancos en la cabeza. ¿Cómo que te agarré una convulsión? ¿Era epilepsia o algo de eso? No, no, no. No me enferme tanto. Me quedo como muerta, sí, pero... Es cuando... Está el tiempo feo yo cuando... Os viento. Ya está. Chao. Ya tengo el cajón. ¿Para qué voy a pagar el cajón? Me la chupo la plata que tengo que pagar el cajón. Gracias por ver el cajón. Gracias. Hay. Hay. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya voy a cubrirte. A ver si puedes sacar algo de... ¿Por esto? Es que no puedes sacar goceado. Realmente me sacó la boca ahí. Te voy a ensayar por las dudas, que me sirva para algo. Mira, es como sacar... como el de pesca. Es como pesca de una... ¿Eso es cartón? Nada más. Cuidado. Cuidado los cuernos. Mane para una tranquita. Es profitable. La pura de tensión. Mira un segundo. Vale. Pero otras dos. Mejaba también. Te lo recordaba. Mejaba. la de Andrés de Boca a ver si tiene fuerza le han dejado fuerza a las mujeres? no, si no le gusta bueno, pero es peor por lo menos algo para darle a las mujeres un par de jabón o un plato de sopa la de Andrés de Boca a la de Andrés de Boca la de Andrés de Boca la de Andrés de Boca suavemente suavemente con elzido de Rosalía de Rosalía que me encanta elzido de Rosalía mi festa porque me quedaba muy grande porque a veces se achicó y agarré y aproveché y aprecié con una pinza y casi me cortan el dedo así que fui al clínico los otros días porque tengo amigos de clínica viste no tengo docena pero tengo amistad bueno y agarró me pusieron una tableta así no sabía si era una tableta para cortar mis anillos porque si no usted sabe que no me lo podían sacar me lo vas equivocado a todos ponen mi intención el juez o le digo así así si no hubiera sido el doctor me rompió el dedo una vuelta me agarró cuando venía de allá me agarró la piedra casi me mató los pies y me viene que iba a seguir estaba en el baile tenía que bailar granizo y se me bajó los pocos milanesos el pan de todo pero siempre algo tengo viste no nunca me falta viste pero sobre que estaba tan cara la cara de todo todo ahora estoy un poquito rinada viste pero era mejor vista vista porque cuando uno trabaja cama adentro viste con mi horario pero ahora yo como la noche se me cuenta que es peor que viste cuando tenés novio así más o menos más jodido todavía el asunto viste la basura puede ser una tabla salvadora en el mar de la desprotección otras veces la basura simbólica y entonces nos libera de una realidad desprovista de riquezas y esplendor es una paradoja pero el hechizo de la gente rica encantador y feliz nos salva de la miseria que nos rodea me la había explicado marta a su modo en el kiosco de revistas donde monta su base de subsistencia solo entiendo ahora que le veo los engranajes a esta gran máquina que pase lo que pase sigue en funcionamiento perpetuo me la había explicado me la había explicado